El Tribunal Constitucional despliega su mayor esfuerzo para mejorar la atención al ciudadano. Por eso, habiendo logrado la digitalización al 100% de los expedientes, quiere facilitarte su acceso a través de este servicio online, que permitirá que cualquier ciudadano, sea o no litigante, pueda acceder a los expedientes sin necesidad de venir al TC. Aquí te mostramos cómo hacerlo. Primero, debes ingresar al portal web de la institución www.tc.gov.pe. Una vez en el portal web, debes dar clic a la pestaña Ventanilla Jurisdiccional. Aquí encontrarás dos opciones. Una para consultar los expedientes y cuadernillos de los procesos de tutela de derechos y la otra para los procesos orgánicos. Para consultar los procesos de tutela de derechos, es decir, procesos de amparo, de cumplimiento, AVEAS Data y AVEAS GORPUS. Puedes buscarlo ingresando el número de expediente. Pero si no lo sabes, no te preocupes, porque puedes ingresar el nombre del demandante. Y en un solo clic podrás acceder al expediente y a la lista de cuadernillos de la referida causa, los cuales también podrán ser descargados. Por ejemplo, si queremos buscar el caso de Marcelina Rudas Valer, solo debemos poner su nombre y te aparecerá todo el cuadernillo del caso. En el caso de los procesos orgánicos, solo debes anotar el número de expediente, el año y el tipo de proceso. Aquí debes buscar si es un proceso de inconstitucionalidad o un conflicto competencial y dar clic. Inmediatamente podrás visualizar el expediente solicitado y la lista de cuadernillos del referido caso, los cuales también podrán ser descargados. Por una mejor atención al ciudadano, el Tribunal Constitucional avanza.